¡Rulos! ¡Vamos a reciclar! Reciclar, reciclar, al planeta hay que cuidar Reciclar, reciclar, vamos todos a empezar Reciclar, reciclar, al planeta hay que cuidar Reciclar, reciclar Todo se transforma si se vuelve a utilizar Y nada se pierde si algo nuevo inventas Todo se transforma y de nuevo al comenzar Todo, todo se transforma Las cosas que algunos miran a veces tienen más vida Si vuelves a utilizarlas al mundo cuidas y salvas Aquel envase que usamos después de mucho lavarlo Le pongo algunas semillas y suena de maravillas Todo se transforma si se vuelve a utilizar Y nada se pierde si algo nuevo inventas Todo se transforma y de nuevo al comenzar Todo, todo se transforma Ese papel que pintamos se obtiene siempre de un árbol Si tiene una parte en blanco podes seguir dibujando A las cajas de zapatos con cita fuimos pegando Con arte y mucho color armamos un gran robot Todo se transforma si se vuelve a utilizar Y nada se pierde si algo nuevo inventas Todo se transforma y de nuevo al comenzar Todo, todo, todo se transforma Los cascos de mermelada que ya no tienen más nada Los lavo con mucho esmero y ya son un lapicero Y si nos ponemos de acuerdo que reciclar es muy bueno Usando un poco de ingenio podrás crear algo nuevo Todo se transforma si se vuelve a utilizar Y nada se pierde si algo nuevo inventas Todo se transforma y de nuevo al comenzar Todo se transforma